alarm hijo, te voy a contar este cuento papi, esta muy bonito el cuento pero me lo cuentas en la noche mejor ahorita vamos a jugar un ratito en el jardín vamos persigo, vamos a jugar un ratito Amor, ven a jugar con nosotros, amor. Sí, mami, ven a jugar con nosotros. Ya voy, ya voy. Ven, amor, damos un rato con nuestra hija. Bueno, amor, nos damos a nuestra hija como que pueda. Qué bonito el juego, papá. Sí, hija. Yo sé que cuando sean grandes van a llegar muy lejos. Si te gusta este deporte, es muy bonito. Quisiera tener una familia bien felices. Jugar con mi papá y con mi mamá. Quisiera ser ? La llave de historia. Una mala sur Quisiera que había Food Alfredo Tío Tío. 勒 per. L 민ボ Quisiera tener una familia, quisiera tener compañía, Quisiera tener comida porque me ha tocado vivir así. Yo soy un niño bueno, como me les gusta a mí no. Quisiera tener una familia feliz como los que vi, pero sé que nunca los sentré porque nadie me quiere. Creo que si aquí alguien viniera a mi cuidar, no me importa quién sea, pero que me cuide. Necesito comida. Pasé dos días que no como. Solo necesito una familia. Solo eso pido. No, 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 no. No, 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 no. Señor, que dan las monedas. Señorita no ando ni. Por favor. No pienses que le vas a dar una moneda a ese niño. Mira cómo anda todo sucio. Sí, a pesar que ahorita asustan a mi hija, cómo andas tú con este vestimiento. Sí, la estás asustando. Por favor, ya deja de molestar, que yo ahorita ya no ando. por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Pero mira, te caes y llega el bronceado. No pasa nada. Oye, mira Hoy te vamos a ver No, amor, voy a ser tu libro No, en serio, vente, no pasa nada, ven Hola ¿Qué quieres, niño? Quiero una familia Y espero que mi mamá Pero mi mamá Pero, ¿y tu mamá? ¿Dónde está tu mamá? No tengo ¿Y tu padre? No tengo ¿Y hermano? Tampoco Ay, amor, qué barbaridad Sácame un billete de ti, por favor Amor, ¿sabes qué? Pensando de bien ¿Sabes qué? En nuestra casa siempre yo Por ejemplo, yo siempre he querido un bebé ¿Por qué no lo llevamos? Compartimos un rato con él Lo bañamos, lo cambiamos, le compramos ropa Le damos de comida No, amor, ¿sabes qué? No, puede ser muy peligroso Pero, amor, estás muy solo, mira No tiene a nadie Puede ser que esté mintiendo No está mintiendo, amor Pero nos podemos meter en un problema por llevarlo Pero es que míralo No, amor, mejor que nos ayudáramos de aquí Pero, ¿y? ¿No te acaso no te da compasión? Míralo Sí, amor Pero lo que pasa es que nos podemos meter en un problema por tratar de ayudarlo Pero es que porque eres así, solo míralo por besito No, ¿sabes qué? Mejor ten, dale esto y ya vámonos Pero este, esto te puede ayudar mucho Yo sé que no es la gran cosa, pero espero que te pueda ayudar y si quieren comprarte alguna golosina, ¿sí? Sí, ya vámonos Sí, vámonos Sí, vámonos Sí, vámonos Sí, vámonos Salud Sí, mi cartera, por favor Te daré más dinero Es justo como ves la vida con gente, personas así Sí, mira, ya con esto creo que te alcanza así que era para unos tres días Puedes comer con esto y yo sé que vas a salir adelante, ¿sí? Gracias Yo te quiero mucho Hoy por lo menos voy a tener algo que comer Quisiera tener un papá así, como ese señor Voy a ir a comprar algo A ver si tiene algo Oye amor, pero ya regresando al tema de lo que pasó en la mañana ¿Por qué no quieres que traigan a ese niño? O sea, lo hubiéramos podido bañar, comprarle ropa Es que sabes que no quiero, mucho no quiero, no quiero, no quiero Lo que pasa es que no podemos meter en un problema, ¿tú sabes? Pero imagínate, tú hubieras sido, por ejemplo, ¿verdad? Que hubieras nacido así, imagínate el pobre no tiene una madre, no tiene un padre, un hermano que cuide por él Vives solo Sí, yo te comprendo, pero lo que pasa es que no podemos meter en un problema, que no entiendes que lo hago nuestro bien Yo lo sé, pero es que mira, no tenía ningún mal que le podíamos comprar un poco de ropa Y un poco de comida para que, o sea, él se pudiera sostener por lo menos un mes o algo Recuerda también amor, que no me puedes dar un hijo Eso, o sea, yo por eso es más que toda la intención de haberlo traído Sí amor, pero mejor que te parece si adoptamos un cachorrito Pero y cómo te pones a comparar un cachorrito amor con un niño Y entonces si sabes que yo no puedo tener un hijo, entonces ¿por qué me lo pides? O sea, no puedo, yo no puedo aceptar un niño que sea de la calle Yo lo sé, pero o sea, imagínate, lo tuvieras aquí y él te pudiera ayudar en muchas cosas y un perrito no No sabes que no digo ni última palabra, no Ok, sabes que voy a salir o caminar un poco, quiero distraerme Pensar en unas cuantas cosas Yo no sé por qué no entiende que yo no quiero Yo quisiera darle un hijo, pero no puedo Tienen que entender que yo no puedo tener un hijo ¿Qué más quisiera yo verlo feliz? Yo un hijo de un niño en la calle, no puedo aceptarlo No puedo Y él no entiende eso, no sé por qué Él es así Tanto que deseo un hijo, pero lástima que mi esposa no lo puede tener, pero Ese niño que vive ahora en la mañana me conmovió mucho No puede, no es justo que él esté así Yo le iré a comprar ropa Me la llevaré para que él esté muy bien Gracias a Dios Después de dos largos días, por fin tengo algo de comer Gracias Amén Ojonín Ok ¿No? 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 Allí Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a usted, ya con ese dinero que me dio, me compré mi comida. En serio, pues en serio que gracias a Dios que ya estás muy bien y pues no solo eso, pues aquí te traigo una ropita que te compraste comprando por ahí. Espero que te guste y te la voy a mostrar. Mira, te compré este chort, te compré esta camisita. Bueno, es un centro prácticamente. Gracias. Pero fíjate que ya viéndolo bien, no sé si es malo o bueno o mi esposa se enoje o lo que vaya a pasar, pero te llevaré a mi casa, te daré un baño y te pondremos esta ropa. Muchas gracias. También con ese dinero que me mandó, me compré estos zapatos. Ah, qué bueno. En serio que me llega hasta el corazón todo eso. Yo sé que no es mucho, pero es lo poco que yo puedo hacer, pero bien, vamos a mi casa. No, 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 no. Hola, amor. Ya regresé. Hola, amor. Pero no te voy a pasar más con el pelo. Es, déjalo que estás haciendo. Pasa. ¿En qué? ¿Este niño? ¿Ya te dije que no vas a ir aquí? Amor, yo fui otra vez donde él y me conmovió como lo vive. Se compró un montón de comida con lo que bebimos y, pues, yo le compré esa moneda de ropa y, pues, ya estando allí, en serio que me conmovió mucho, amor. Si acaso en esta casa no vale, en mi opinión. Te dije que no lo trajeras. Sí, vale, amor. Pero ya está aquí y lo puedes bañar por... No te hagas lo que esté aquí. O sea, no tiene nada de malo. Solo hay que darle un poco de nuestro apoyo. ¿Sí? Bueno. Por favor, así, bañalo y te pones esta ropa que te compré y ya verás que te vas a mover el corazón aquí también. Lo voy a hacer solo porque te amo, Luis. Así es, te amo. Y, pues, voy a dar una película para mí, ¿qué te queda? Sí, está bien. Vamos, te voy a bañar. Te, niño, sécate el pelo. Más rápido, así. Sabes que yo no estaba de acuerdo que mi esposa te trajera, pero como... Él es necio, no sé por qué te trajo a esta casa. Pero no le vas a decir nada, ¿oíste? Que yo te estoy trajando así. Porque si no te la vas a ver conmigo, ¿ok? Yo mismo voy a hacer que te corran de la casa. Así que ya apúrate, vamos, vamos, vamos. Pasa, apúrate. Vaya, amor, aquí está el niño ya, bañado. Gracias, amor. Vaya, ya ves, es súper hermoso, bebé. Es súper hermoso. Gracias, amor, bebé. Yo ya salgo. Ya ves. ¿No sientes que ella le estás tomando un poco más de cariño? No, no, sí comentaré, amor. ¿Por qué no, míralo, bebé? Ni se parece que estaba ya y ya estaba aquí con nosotros. Míralo, bebé. Ya estará mucho mejor acá. Mi amor, quedémonos con él. No, amor, ya te dije que no. Ya no le temo. Por favor, necesito una familia. Míralo, amor, no te das condolencia. Por favor, mi amor. Dí que sí. Por favor, quedémonos con él. Bueno, está bien. Sí, amor, amor. Ya ves que vas a sentir mucho mejor ahora y aquí ya verás que sí. Sí. Mi amor, hay que ponerlo a la escuela mañana primero ahora, ¿sí? Y vamos a ser muy felices. Ya verás que sí, mi amor. Hay que comprarle una bicicleta y muchas cosas más. Sí, amor, lo que tú dices. Ay, es que por eso te quiero. Ay, mi amor, qué rico. Sí, amor. Amo el café que me hacen siempre todos los días. Sí, amor. Ay, fiel, es que anoche estaba soñando horrible. Pero, ni Dios lo quiera. Estaba soñando que a mí me asaltaba, pero... Ay, no. Por cierto, ya es tarde, mi amor, mi güey, porque... ¿Dónde le das desayuno al niño, por favor? Sí, amor, sí. Y le llamas a él que le lleva siempre al colegio, ¿qué? Sí, sí. Hola, mami. Ay, niña, te dije que no me digas mami. Yo no soy tu mami, ¿ok? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hola, tío, hola, tío. Hola, tío. ¡Gracias! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡Mi cuñal! ¡Suéltame! Bueno, trae a tu casa. Ahí te veo mañana, ¿noís? ¿Te portas bien, noís? Sí. Bueno. ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayúdenme, hijo! ¡Ayúdenme! ¡Hijo, reacciona, por favor! ¡Amor! ¡Nos acaban de saltar! ¡Por favor, ve para el hospital! ¡No voy a llegar para allá! ¡Por favor, nos acaban de saltar y golpear a mal niño! ¡Por favor! ¡Hijo, reacciona, por favor! ¡Hijo, reacciona, reacciona! ¡Ponemos a la ambulancia! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, mándenme una ambulancia! ¡Mi hijo está golpeado! ¡Por favor! ¡Hijo, perdóname! ¡Hijo, perdóname! ¡Por todo lo que te hice! ¡No sabes cómo me arrepiento de haber dicho eso! ¿Qué fue lo que te pasó, madre? ¡No me asaltaron! ¡Pero tú estás bien! ¡No te pasó nada! ¡Sí, yo estoy bien! ¡Te lo digo! ¡Mi amor! ¿Qué es lo que le sucedió? ¿Cómo fue? ¿Qué le pasó? ¿Lo botaron? ¿Qué? Es que no sé. Es que todo fue tan rápido que... Solo sé que él me salvó la vida. Si no hubiera sido por él. No sé qué había pasado. Pero yo lo trataba muy mal, amor. Cuando tú no estabas, yo lo trataba mal a él. Pero no sabes cómo me arrepiento de haber hecho eso. Si cuando estabas conmigo, yo miraba el amor que le dabas. ¿Y por qué me dices ahora esto? Que cuando tú no estabas, era otra cosa. Ya no importa eso. Ahora lo tienes que ver. Que él esté bien. Que tienes que tomar de más aprecio. En serio, ahora sí. Mi amor, ¿y qué es lo que te ha dicho el doctor, mi amor? No sé, amor. Estoy esperando resultados. Es que enseguida lo veo muy mal, amor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tiene el mito? Eh... La verdad, no tiene secuelas del golpe. Solo estuvo a punto de perforarse el cráneo. Pero la verdad, gracias a Dios, está bien. Le practiqué un tag, mire, para que vean ahí. Y... Todas las mamás, ahorita hay que dejar descansar al bebé y va a ser estado. Así que... Primeramente, Dios, ya le vamos a dar de algo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Buenas tardes. Ay, mi amor también. No sé que estarás bien. No sé que estarás bien. No sé que tú eres muy fuerte. ¿Qué? No confía, hijo. Ay, hijo, perdóname. ¿Dónde estoy? Estoy en el hospital. ¿Qué pasó? Estuviste un accidente y me salvaste en la vida. Gracias a ti estoy bien. Perdóname por todo. Perdóname, hijo. Perdóname. No te preocupes, mamá. No te preocupes, papá. Estamos una familia. Yo sé que sí, mi hijo. Ay, hijo. Ay, hijo. Ay, hijo. Ay, hijo. Ay, hijo. ¿Y cómo va? Sorry. Espíritad, greater o menos. Dios está en relación con c FM ydır. Agro. Licéate espíritu con awesome integral. Espíritu. ¿Eraeste사�án? Paquil, por favor, olcina, Gracias. 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 Gracias.